Música Se inicia desde esta idea de dar de alguna manera continuidad a un proyecto que hicimos el año pasado un proyecto que fue financiado por Fondar, un taller de arte textil que nos dio muy buenos resultados confeccionando a nosotros Fondar y compartiendo eso en el fondo con las familias y con la comunidad y queríamos efectivamente proyectar la idea del trabajo en un taller de arte textil para jóvenes pensando en la proyección que tiene para ellos en lo laboral y como un oficio en el tiempo Es muy simbólico que estemos hablando de inclusión en la moda en un universo donde la imagen es tan importante donde probablemente la experiencia y la capacidad puede ser muy contrastante incluso uno podría pensar que ahí nunca va a haber un espacio Yo creo que hoy es un ejemplo de inclusión Efectivamente creo que esta experiencia representa claramente inclusión O sea, entender también que hay modelos que a lo mejor no van a poder caminar igual que otros pero ellos tienen el derecho a ser quienes son tal como son y van a poder mostrar aquello que hicieron Y ahí está el valor Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora Creo que habla de lo que la sociedad sí puede llegar a hacer en el futuro Valoro mucho que la universidad, siendo nosotros una fundación con pocos años creyera en este proyecto que nos abriera sus puertas Es importante fundamentalmente para que entiendan que la disciplina del diseño de vestuario y los textiles no siempre están relacionados con cosas como superficiales que podemos trabajar en proyectos como de índole más social o de ayuda social que para nosotros es súper importante Queremos como posicionar en ese sentido a la escuela y también abrirle un espacio a una posibilidad de trabajo o de desarrollo en esa área a los alumnos Bueno, nosotros la verdad que somos un emprendimiento apoyado por Corfo Somos una empresa B y en eso nosotros tenemos una filosofía de trabajo donde el tema de la inclusión para nosotros es un deber y es uno de los pilares con los que nosotros trabajamos Cuando esto parte como idea de repente uno siempre se imagina qué es lo que puede pasar o cómo podría llegar a ser el resultado Pero la verdad que como que superó las actividades en términos del propio diseño y de la participación de la familia Tenemos todas las ganas de hacerlo y generar un desfile inclusivo 2016